No me alteran estas cosas No se vale copiar eh No me digas eso porque yo copio Hello my beautiful muffins El dia de hoy tenemos dos invitados super especiales To all my favorite men in the world Tenemos a NiNicolas que de hecho ya habia grabado videos con el ¿Cuantos videos? Ah el yoga challenge y fue aqui Y tambien tenemos a me dicen New with, yo soy el unico que le puede decir New with Pero es me dicen New que tambien Ya grabe videos con el que fue el especial Estuve en mi canal o en tu canal Especial de Harry Potter y que me dio el mapa ese Tiendo a no dejar hablar a la gente Saluden chicos, explayense Hola beautiful muffins Y pues el dia de hoy vamos a jugar Nada mas y nada menos que BASTA Para los que no han jugado basta Consiste en que vamos a poner varias categorias Cada quien tiene hojas, vamos a poner varias categorias Y pues en nuestra cabeza Cada uno va a pensar una letra Y nosotros, bueno uno de nosotros, uno de los otros dos Me va a decir basta esta persona Obviamente esta persona esta corriendo todo el abecedario en su cabeza Y la letra que caiga Tenemos que escribir todas las secciones Ya saben, no creo que lo entendieron Cien puntos si eres el unico Y cincuenta si eres repetido Y veinticinco si fueron los tres Ok, que le ponemos Nombre, para empezar nombre Pelicula Nooo Bueno pelicula Nunca tengo nada en pelicula Ciudad Ciudad o pais Celebridad Celebridad o youtuber Osea con celebridad Nos referimos a, no se José Fortío de Dominguez Youtubers Cantantes El Papa Personaje Ya no No tengo espacio Nombre, pelicula, ciudad, celebridad, personaje Y el tipico flor o fruto ya sabes I am so excited Perfecto Empiezo a guavir Y luego a la caniche Y yo digo basta Ok, ok Entonces yo empiezo Tu me dices basta Ok A Basta G No, no Ay me va a poner germany Basta, 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 basta Basta, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Fue la vibra Fue la emoción Fue la vibra, fue la vibra ¿Pero están bien? Si están bien, ¿verdad? Nombre Gabriel Germán Gustavo Ok, cien puntos gratis Ghostbusters Gato con gotas Nada Ciudad Guadalajara Guatemala Celebridad George Clooney Gary Ross Nada Garfield Gastón Ginny Weasley Guayaba Grosella Guayaba Ándale Qué chinga 200, 300, 400, 500, 500, 500, 500, 500, 500 Hijo de p*** limpio Perdón señora Basta X No No hay ninguna celebridad con esa red Si no hay un país con X Ahí, ahí sí, ahí No, está fácil ¿En qué momento llegaste a la X? Celebridad 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 No p*** Basta, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta diez No hay cinco Siete, basta ocho Siete, basta ocho, basta nueve, basta diez F*** F*** Nombre Javier Javier Zilander Zilander Maldita sea Película, X-Men 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 Veinticinco Ciudad Xochimilco Jalapa Nooo No importa Yo puse Jalapa Celebridad Xuxa Nada ¿Quién es? ¿Quién es? Xuxa, la de los niños Es la hora de jugar Es la hora de jugar Es la hora de jugar A nadie Xenophilius, la de los niños ¿Pes? ¿Pes? Flor o fruto Xango Pero sabes que pensándolo bien Xango es un jugo Ah Yo creo que ok, no lo he dado Yo puse Xolotl ¿No es eso chocolate? Es un francés Cien, doscientos, doscientos, doscientos setenta y cinco Eww Cien, doscientos, doscientos veinticinco Ciento setenta y cinco Ah Basta O ¿Se puede en inglés igual? ¿El título? Ajá, luego todo ¿Película o serie, no? Basta, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez ¿Nombre? Oscar Orlando Omar ¿Película? Oso Yogi Once Upon a Time Once Upon a Time Te odio Ciudad, Orlando Yo puse dos por si las dudas Orlando y Ottawa Oaxaca Oaxaca Celebridad, Orlando Blue Yo también puse Orlando Blue Omar Chaparro Niot, niot Personajes, hola Yo puse Olivia Oliver Wood Iguales de jarrifosa, ¿verdad? Sí, por supuesto Claro, fruto, orquídea Orégano Nada Ok, cien, doscientos, tres A Basta R Basta, basta, basta No, cállate Dos, hasta tres, hasta cuatro, basta Nombre, Raúl Romel Rodrigo Película, run with me Requiem por un sueño Creo que no existe Pero suena como que el nombre de una película, no Rusia Ciudad, país, Rusia Rumania Roma Celebridad Rihanna Rihanna Tú también Personajes Rosita, Fresita Rapunzel Nailed it Rodolfo Rodolfo Es extraño Es igual de Harry Potter Floro, fruto, rosa Romero Rosa New Trescientos, cincuenta A Basta G Ya está G Cuño A Basta E Basta Basta Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No lo intentes Nombre, Ernesto Elsa Eduardo Velícula Elephant Man Entre Llamas No sé si existe, pero no puede existir Es el hombre entre llamas Pero bueno ¿Verdad que sí existe? Ay, no sabía 75 75 Ciudad, Estados Unidos Eslovaquia Estambul Celebridad, Ellen Eugenio Derbez Eddy Personajes, Elsa Elsa Ay, no 20 casote Eneldo Nada ¿Cómo se ve? Tú no eres Señora ¡Claro que sí! Embadía ¡Claro que te lo juro! Acá hay una foto 100, 200, 300, 400 ¿Tuviste que sacar tu calculadora? A A Basta Q No existe nada con Q, vay No, sí Flor, fruto Está muy cabrón Flor, fruto Háganme cuenta que no existe flor o fruto, dale Alimento Ah, obvio Basta, basta uno Basta dos Basta tres ¡No, hombre! Quinf ¿Estoy mal? Sí te puedes No, Quine Claro, Quine Quique Pero Quique es con K K Es con K Es con K 25 puntos No Sí, sí, sí Sí, está bien, sí, está bien Película No sé si he entendido Que no se pare la muerte ¿Existen? Quisiera ser millonario ¿Qué nos pasó ayer? Ciudad o país Quebec Quebec Quito Celebridad Queen Latifa Queen ¿Quién qué? Ay, la banda Personajes Q Clear Hay una nueva regla A Newt le vamos a prohibir usar nombres de Harry Potter Flor o fruto Quesadilla Es personaje Queso Quesadilla Quinoa 300, ¿Necesitas tu calculadora, Newt? Ah Basta F No se puede Harry Potter, eh Película, serie, novela Basta 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 ¿Están bien? Nombre Francisco Fernando Friends Fuck Ah, era película o serie, está bien Claro Fuckers Fantasma de la ópera Ciudad o país Florencia Florencia Celebridad Felicity Huffman Floricienta Persona gestiona Floricienta Floricienta No mames, yo la hablaba Y floro, fruto o fresa 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 Ah no ¿Qué te pasa Nicolás? 100, 200, 600, 400, 500, ¿Necesitas la calculadora? Ahí está, ok Hay que sumar Están listos Ahora sí necesitas mi calculadora Tú sumas el mío, yo sumo el de Nicolás Nicolás, ¿Qué pedo? ¿Dónde está tu hospital? Aquí El que no me creí Ganaste Nicolás Yo en segundo lugar Y Newt con todo Y lo que sabe Harry Potter perdió Ah este Por 50 puntos ¿Qué sientes Newt? Como aquí en el canal de gobierno nadie nunca pierde Entonces pues nadie pierde Ah no espérate tú perdiste O sea tú puedes ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué castigo o qué? Bueno pues nos vamos a apoderar de la cuenta de Twitter de Newt Y aquí ya están viendo lo que en un futuro en estos momentos vamos a poner Yo voy a poner un tweet Nicolás voy a poner un tweet Y pues ya Espero que les haya gustado este video Muchísimas gracias a Nicolás por estar acá Es lo máximo en la vida Y muchísimas gracias a Newt por estar acá Es lo máximo en la vida Y pues aquí abajo les dejo los canales Y los Twitter y los Facebook y los hobby ¿Qué bajaste? Espero que les haya gustado este video Cuídense mucho de My Beautiful Muffins A lo ven A lo ven Hardcore Y yo los veré pasado mañana ¡Buy Pop-tart! ¡Fuck-tart! ¡Fuck-tart! Es como... Es como fuck-tart Es como una pop-tart ¡Ajá! Pero de f*** ¡Mmm!